Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Como bien saben, actualmente ya está disponible la colaboración entre Fortnite y Naruto Así que primero vamos a ver la tienda, después vamos a ver que me voy a comprar Tenemos estos packs, Naruto y Kakashi Que nos incluyen básicamente la skin de cada uno, su mochila Y la pantalla de carga de Naruto comiendo pizza Muy buena, la verdad muy linda por 2100 pavos Ojo con eso, y obvio, Naruto tiene su versión Shippuden, su versión Boruto Como dije en el video pasado Y Kakashi, que yo creo que es la mejor, bueno, una de las mejores skins de esta colaboración Tenemos a Kakashi Normani Después tenemos a Kakashi Anbu Y miren como se hace el Sharingan, me encanta Me encanta Y también tenemos Kakashi Anbu con máscara, por supuesto Como tiene que ser Esta skin la verdad me flipa, dirían los españoles Bueno, las mochilas El Pakun está gracioso, ¿no? Y el rollito, bueno, muy soso, muy sencillo Después tenemos el pack de Sakura y Sasuke Que me dolió que no esté Naruto con Sasuke, la verdad Pero bueno, ojo Sasuke tiene dos estilos Tenemos Sharingan y el maldito Rinne Sharingan Está bastante bien la verdad este Sasuke Al principio dije, mmm, no sé, no sé Pero la verdad, viendo que podemos ponerle el Rinnean Estoy flipando Como chile tenemos el Shuriken Demonio de Viento Clásico Tenemos la espada de Sasuke ¿Qué? A ver el sonidito Uff, lindo, ¿no? Bueno, en cuanto a Sakura Se ve bastante fea así la verdad De hecho es muy fea Y así también la verdad Es como que la veo rara Aunque bueno, tengo un buen rendimiento No sé a ver la mejor calidad del juego Pero La veo muy fea Sakura Así que no la compro ni en pedo Y bueno, su capita de Shinobi Que ahí está, ¿no? El pack de Sakura de Sasuke Nos incluye esta pantalla de carga Que está muy, muy linda la verdad Me gustaría tenerla Pero no sé, es posible También tenemos estas cositas de Shinobi Que es básicamente Jutsu Invocación Muy bonito Muy mítico Cuando Naruto está entrenando con Shireishi Al principio Clave Después tenemos este gestito Comiendo ramen Que bueno No sé si me convence del todo La verdad Le voy a haber hecho mucho mejor Pero Ahí está Ahí está Contamos estos piquitos Que se caen a pedazos A ver el sonido Efectivamente se caen a pedazos Pero tiene un efecto Deja de cambiar mi cosa Tiene un efecto curioso Tenemos la guadaña de Hidan Esto no se lo esperaba nadie Muy lindo, muy lindo Y la espada Ambu No, no, no La espada Ambu es una locura Es preciosa Pero bueno Si puede ser la espada de Sasuke Medio que xd Pero eso no es todo Porque tenemos una lenda de Kurama ¿Ves lo que es esto amigos? ¿Ves lo que es esto? Es una locura Es hermoso Lo quiero Lo necesito Lo quiero adoptar Para tenerlo en mi casa Este bundle Por 1.600 pavos Nos da este glitter de Kurama Muy hermoso Y también nos da esta pantalla de carga Básicamente la pantalla de carga De la colaboración Muy bonito Les voy a tomar las cosas por separado Que la verdad son bastante caras Aunque bueno Esta jugada está pagable Ahora vamos con el momento de la verdad ¿Qué skin me voy a comprar de esta colaboración? Claramente Me voy a comprar a Sakura O sea Vean lo que está Sakura Me vuelvo loco Joda, joda No Me voy a comprar a Kakashi Y ya mismo Compramos Adentro Mira lo que es Boludo No, no De la mejor skin de todo el jueguito Guau Vamos a ponerle estilo Gambo No Es que es muy bueno Es muy Muy bueno Mira lo que es Boludo Me encanta También me voy a comprar esto de Kurama O Bueno Incluso verá Por 600 pavos Me queda Naruto O sea A ver 600 pavos Naruto Terrible es verdad Pero amigos y amigas Me voy a comprar a Sas Kuchija Uno de los personajes favoritos Y además Cuando vi que le puedo poner el Rina Me flipó Así que Vamos a comprar Uff Ahora sí Tengo toda la skin que quiero de este juego No me quedan ninguna más Ya estoy completo Ahora me quedan los dos bundles Por 600 pavos Guau Me flipa Me flipa esta skin de Kakashi A ver si sacan la skin de Satoru O yo Ahí ya me vuelvo Loco No te me escondo Acá está Sas Que mirá lo que es papá Lo que es Sas ¿Qué? Me vuelvo loco Me vuelvo Totalmente loco Vamos a ponerle No Vamos a ponerle nada de mochilas La verdad Que se vea el símbolo Como tiene que ser De pico Obviamente Su maldita paz Su maldita sword Vamos La ponemos al favorito Y ya estaríamos Bueno De Greeder Un meteorito a Sas Kuchija Muy bien La verdad O sea Perfecto Y A ver Algo relacionado con fuego Para ponerle Estaría bien Que le ponga algo relacionado con fuego Creo que no tengo nada similar Bueno Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle este camuflaje Pimba Y ahora sí Ya tengo todas las skins Que yo quiero de Fortnite O sea Estoy flipando Estoy flipando Por acá voy dejando este video Ahora voy a grabar Una partida con cada una De las skins que compré Y van a tener ese video Hoy en el canal Así que activen la campanita Y nos vemos más tarde Con otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!